¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigris Prieto y estamos en un nuevo vídeo contando una historia que a mí me ha llegado a la patata y sobre todo para que veáis, para que seáis conscientes de que muchas veces lo que se dice por el micro detrás de una pantalla o de un mando pues sinceramente hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos las personas que hay detrás de esa pantalla o estás jugando con ellos pues se pueden sentir ofendidas por alguna u otra forma que en esta ocasión os voy a contar la historia de un jugador discapacitado que le ha ocurrido algo realmente muy fuerte muy fuerte porque fue maltratado y expulsado por sus propios compañeros en una partida este jugador tiene problemas de visión, oído y habla y gracias a las donaciones recibidas por un hecho que os voy a contar pues se ha podido someter a cirugía ocular una bonita historia pero que con un final feliz por decirlo de alguna forma pero que el trasfondo de la historia pues no es muy bonito y la verdad es que esto hace, da mucho que pensar porque hay mucho mal educado por internet y en juegos sobre todo en juegos como Overwatch, Call of Duty está inundado de niños que insultan con una facilidad tremendísima y esta es la realidad, este usuario que ha recogido el momento en el que este jugador advierte por texto al nuevo grupo en el que estaba jugando que por su condición no iba a hablar mucho la respuesta con que se encuentra es desoladora, es brutal, le dice que ni se moleste que saben que es un troll y hasta hay alguien que se pregunta si junto con los dientes no le sacaron el cerebro realmente impresionante, muy fuerte, unas palabras muy duras este jugador siguió a lo suyo y de repente empieza una votación para expulsarle de la partida la cual culminó con su exclusión y lógicamente su rabia pero sobre todo su tristeza la tristeza de ver como habían reaccionado todos sus compañeros porque como él propiamente dice dice que le cogió totalmente desprevenido por el modo en el que reaccionaron o sea, se llegó a preguntar si es que todos tenían un mal día estas declaraciones se las hizo a la página web Kotaku que por suerte para él, uno de sus espectadores estuvo al quite para trasladar el episodio a el foro Reddit y pedir algo de cariño para este chaval el cariño llegó en forma de cientos de dólares de donaciones que le han servido para operarse para hacerle la cirugía ocular él como él mismo confiesa en ese mismo momento en el momento de la entrevista estaba llamando su madre a la única clínica de California que puede hacer la cirugía ocular que necesita para decirles que ya podía pagarles gracias a las donaciones del stream estas donaciones si están hechas con sentido por decirlo de alguna forma todo ese dinero que vale para algo es cuando realmente cobra sentido esto de las donaciones la verdad es que hay que tener mucho cuidado que hay muchos jugadores discapacitados ahí afuera jugando con nosotros y hay que tener mucho cuidado a quien insultas porque al otro lado puede haber una persona que se puede sentir ofendida y le puedes hacer mucho, mucho, mucho daño en esta ocasión esta historia se ha terminado bien pero hay algunas que no y eso termina por por bueno hacer prácticamente ese ciberbullying que tanto preocupa y hay que tener muchísimo cuidado para que veáis que una simple palabra puede hacer muchísimo daño y aunque tú te pienses que no que son trolls en algunos casos es verdad te están diciendo la verdad así que mucho cuidado y quería compartir esta historia con todos vosotros que realmente ha tenido un final feliz y por eso os la comparto pero también para que entendáis que no hay que insultar ¿no? básicamente es el insulto gratuito es es una imbecilidad totalmente y hay que intentar terminar con todo esto y tener un poco de educación hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.